¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a la parte 3 del story time de lo que me sucedió o mi experiencia con la Ouija. Si no has visto la parte 1 o la parte 2, te la dejo en la descripción aquí abajo. Están súper interesantes. Es una historia de miedo y pues bueno. Mi familia tiene una propiedad fuera de Monterrey, que es la ciudad, que queda como a 20 minutos, en donde básicamente estás en medio del campo o del bosque. Y comúnmente mis amigos y yo nos íbamos a acampar porque era una propiedad privada, completamente cercada y no corríamos ningún tipo de peligro. Mi mamá aceptó. Obviamente no sabían que iban a ir chicas, pero las chicas buscaron su manera de convencer a sus papás o, no sé, mintieron o algo por el estilo. Total, estábamos preparando todos para irnos de acampamento. Pusimos una mochila a la Ouija, pusimos el mismo anillo de metal que estábamos utilizando. Llevamos velas, llevamos para hacer fogata, para comer, para dormir, sleeping bags, todo lo necesario para un campamento. Y cuando estábamos preparando todo para irnos de acampamento y subiendo las maletas y todo lo que íbamos a llevar a mi camioneta, pasó algo bastante extraño. Antes de que comenzáramos a jugar a la Ouija, un día, random, el papá de mi padrastro falleció. Se murió de la noche a la mañana. Literalmente dijo, me siento mal. Lo subieron, de hecho, a mi camioneta. Iban manejando hacia el hospital y llegó muerto porque le falló el hígado o algo por decir. El punto es que falleció muy súbitamente. No alcanzó a despedirse de nadie, no alcanzó a decirle adiós a nadie y bueno. Cuando estábamos subiendo todo a la camioneta en donde, de hecho, él había fallecido, Gonzalo, que era mi padrastro, llegó y me dijo, oye, gordo, ven, quiero hablar contigo. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿te vas a ir de acampamento? Le digo, sí, güey, ¿por qué? Me dice, oye, güey, es que te quería preguntar algo, güey, pero no le vayas a decir a tu mamá. Sí, ¿qué pasó, güey? Me dijo, es que el otro día me comentó que tú tenías una ouija. ¿Todavía la tienes? Y obviamente le dije que no porque mi mamá misma la había roto. Y le dije, no, 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 no la tengo. Me dijo, te la rompí a tu mamá. Y le dije, sí. Me dijo, güey, es que te voy a decir algo. No te vas a burlar de mí, pinche gordo, porque eres de un burlón. Le digo, no, güey, ¿qué pasó? Me dice, es que soñé con papá, güey. Soñé con, le decían el Warrior. Y soñé con el Warrior. Y le digo, ah, órale, y luego. Me dice, pues soñé que me dijo, Ángel está jugando a la ouija. Dile que hable conmigo. Me quiero despedir. Y a mí se me hizo rarísimo, porque literalmente yo hablaba muy poco con mi padrastro en ese tiempo. Y que llegar a decirme esto, pues no sé, se me hizo muy, muy, muy extraño. Y me dijo, bueno, mira, gordo, te voy a pedir nada más. Si de casualidad estás haciendo eso, no le digas a tu mamá que te dije. Pero pues habla con el Warrior. A ver qué te dice. Yo me quedé así como súper sacado de onda. Pero bueno, dije, bueno, eso está bien. Pues bueno, sí, hablamos. Dije, sí, no te apures. No estamos jugando a la ouija ya. No le digas a mi mamá. Pero yo te aviso. Yo te aviso qué onda. Nosotros fuimos de campamento, pasamos por las chicas. Llegamos y llegamos al terreno. Obviamente todo normal. Tratamos de hacerlo como un día común y ordinario. Cuando llegó la noche fue cuando se empezó a poner la cosa intensa. Prendimos la fogata a un lado del lago. Pusimos un cobertor. Pusimos la ouija. Y empezamos a jugar. Esa vez no hablamos con Oscar otra vez. Decidimos comenzar hablando con el Warrior. Preguntamos por el Warrior. Y nos contestó. Y me dijo. Despídeme de ojitos. Dile a la chala que lo quiero mucho. Dile a Poncho. Que no se divorcie. Y así empezó a decir cosas que yo no entendía. Y todas las apuntamos. Ya después nos dimos cuenta que todos los nombres que me dijo. Ojitos. La chala. Poncho. No me acuerdo. No me acuerdo de más. Que eran apodos. Todos y cada uno eran personas cercanas a él. En vida. Pero bueno. Cuando yo termino de hablar con el Warrior. Le digo. Bueno. Este. Yo voy a pasar tu mensaje. Vamos a terminar de hablar. Me dijo. Bueno. Pero por favor. Cierra esto. Porque hay muchos. Queriendo usar este medio. Le dije. ¿Cómo? Y me dijo. Ya no juegues. Y empezó a arrastrar hacia el adiós. Lo detuve. Le dije. Warrior. ¿Cómo que hay muchos queriendo usar este medio? Y me dijo. Hay muchos. Aquí. Alrededor. Adiós. Dijimos adiós. Y obviamente había sido una experiencia súper extraña. Porque estábamos hablando con alguien que. Bueno. Que yo conocí en vida. Y todos nos quedamos callados. Pero cometimos un error. Dejamos nuestros dedos. Sobre el anillo. Y sin aviso. Regresó a moverse. De la dios. Regresó a moverse. Y se volvió al centro. Y todos fue como. Nos volteamos a ver. Y fue como. ¿Qué está pasando? Y de repente empezó otra vez. De lado a lado. De lado a lado. De lado a lado. Hacia arriba y hacia abajo. Y todos. Detente. Cerramos la comunicación. ¿Con quién estás hablando? De que Warrior eres tú. ¿Eres tú? No. No. Y pum, 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 pum. Se empezaba a mover de lado a lado. De lado a lado. De lado a lado. Y nosotros de que. Detente, 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 detente. Y empezó pum, pum, pum. A moverse. Y no nos hacía caso. No nos hacía caso. Y estaba así. Hacia arriba y hacia abajo. Pero llegó a moverse. Tan grande. Que empezó a agitarle la pintura de las letras. A la tablero. Porque lo estaba arrastrando tan fuerte. Y nosotros estábamos tratando de detener. Con la fuerza de nuestros dedos. Pero literalmente no dejaba de moverse. Y estábamos aplicando tanta presión. Que literalmente el tablero se estaba rayando todo. De lado a lado. Así. Fum, fum. Y donde estábamos así. Al lado de nosotros. De repente escuchamos. Viniendo hacia nosotros. En vida real. Nunca en mi vida había estado más asustado. Porque literalmente escuchamos como algo venía de lo lejos. Aquí. En dos segundos. Escuchamos el ruido y nos hicimos así. Chiquitos. Las chicas tomaron las sábanas y se cubrieron con ellas. Ricardo brincó y quedó parado así de que. Porque no entendíamos lo que acabamos de escuchar. El problema fue. Que todos. Quitamos nuestras manos del círculo. Y dejamos el portal abierto. Nadie nos movimos como por un minuto. No entendimos que fue lo que escuchamos. Fue entre un aleteo. Entre pisotones. Fue un. Cada vez más rápido y cada vez más cerca. Y nos quedamos como un minuto. Pasmados. Tratando de entender qué fue lo que acabamos de escuchar. Ya no quisimos volver a jugar. Tomamos la huica. La guardamos. Y nos fuimos a dormir. Tratamos de calmarnos unos a los otros. Tratamos de poner música. De olvidarnos de lo que acaba de pasar. Pero se podía sentir nuestras miradas. Y se sentía nuestra manera de estar. Que nos acababa de marcar. Es lo más cercano a una película de terror que he vivido. Lo más cercano que he estado de un encuentro. De terror. Dejamos de jugar a la huica como por una semana. Todos tratamos de. Regresar a nuestro mundo normal. Queriendo. Olvidarnos. De la experiencia que aunque no haya sido muy, 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 muy traumática. Nos había asustado bastante. El problema o el error que cometimos. Es que no nos deshicimos de la huija. Yo agarré la huija y la puse en la parte de arriba de mi closet. Y bueno. Traté de olvidarme del asunto. Hasta que. Un día mi hermana se encontró la huija que yo tenía guardada. Y ella y su mejor amiga cometieron el error. De encontrarse con el mismo espíritu. Y lo empezaron a insultar. Pero eso lo cuento mañana. Ha llegado el momento de cerrar este story time. Espero que. Les haya gustado. Si les dio miedo. Si tienen teorías. Explicaciones. O cualquier otra información que me puedan dar. La pueden escribir aquí abajo en los comentarios. Y pues bueno. Bienvenidos a la familia imperfecta. A las personas que son nuevas en este canal. Y si quieren más story times. También. Escríbanlo aquí abajo. No olviden darle like. Compartirlo. O compartan el video número uno. Y no olviden suscribirse. Nos vemos mañana. Bye bye.